El ama la vida, los animales, las plantas mismas Es amparo de tantos niños, de su familia, de la armonía Ella es, alma de mi vida, interesa plena, que me ama y cuida Ella es, una fina artista, música y pintura, son ella a mí misma Hacer deporte le fascina, movimiento pleno Es su dicha, voraz, lectora, en cultura rica El compartirla, conversar la vida Ella es, alma de mi vida, interesa plena, que me ama y cuida Ella es, una fina artista, música y pintura, son ella a mí misma Ella es, alma de mi vida, los animales, las plantas mismas Es amparo de tantos niños, de su familia, de la armonía Ella es, alma de mi vida, interesa plena, que me ama y cuida Ella es, una fina artista, música y pintura, son ella a mí misma Es mi mujer Ella es, alma de mi vida, interesa plena, que me ama y cuida Ella es, alma de mi vida, interesa plena, que me ama y cuida Ella es, alma de mi vida, interesa plena, que me ama y cuida Ella es, alma de mi vida, interesa plena, que me ama y cuida Ella es, alma de mi vida, interesa plena, que me ama y cuida Ella es, alma de mi vida, que me ama y cuida